Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Es que me sube el colesterol, mi puchonquita Es que me sube, me sube, me sube, me sube, me sube, me sube el colesterol Es que me sube, me sube, me sube, me sube, me sube el colesterol Eso, y la vuelta, 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 la vuelta Quiero, mar a ver, quiero, mar a ver, así, así, así Baila su nave, rechera, los internacionales ¡No matas! ¡Ven amor! ¡Ven amor!